El caño está un poquito revirado el caño porque en realidad la función del caño no es ser recto, sino que es flexible. Nosotros podemos tener varias alternativas al respecto. Utilizar un marco con un fondo, que un marco podría ser algo parecido a esto. Instalarlo ahí y después con algunos ganchos lo fijamos. Me debería ser un vertorito. ¿Ahora qué nos falta? Le pregunto a ustedes porque yo no me acuerdo. La unión hace la fuerza. Y ahora viene la unión. Por eso priorizamos la cocinita roja para calentar un poco de agua. Tenemos la opción de utilizar agua para los conectores. Tenemos que conectar esto. Por eso está frío, es rígido, hay que calentarlo un poco, ablandarlo y conectarlo acá. ¿A qué viene siempre la misma medida, Javián? ¿Esa tiene? Sí, sí, sí. ¿No es igual? ¿No es igual? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Depende, hay de varias medidas. Por supuesto, siempre me va a tres cuartos. Esa fue la pregunta de la medida. ¿Va a tres cuartos, Javián? ¿Con lo largo? ¿Podemos decir que se refiere a lo largo? ¿Sí? ¿Sí? No, si intentás secarte el pelo con esto, se te puede llegar a caer. Es más complicado. Tiene demasiada temperatura para ver. Después de hacer ver, no te quedé. Por cinco minutos, realmente, lo que me hace, lo que me hace, lo que me hace. Complicó, ¿no? Lo que pasa es que hablamos del agua porque no es todo el mundo. Si te da una pistola de calor, lo puedes con agua. Yo voy a intentar ahora a ver si lo podemos. Siempre es más difícil, porque el agua lo floresta, claro. Y ese pedacito de manguera, digamos, de... Este, este, este. ¿Y eso? Voy a mirar. ¿Vamos? Esto quedaría así. Y ahora hacemos lo mismo. ¿Alguien tiene un vuelto para acostar? No, no. La cantidad de botellas es largo de... Sí, sí. ¿Se puede hacer más cantidad de botellas? Eso no, no. Aquellas que están en este techo, menos. No me hago cargol, yo de repente le pido a eso. No, no. Funciona de lo mismo. Si no lo pida, me hago cargol. Unido a otra parte Acá tenemos un inconveniente ahora con el agua Pero esto iría así Pero ustedes como son lindos e inteligentes Se dan cuenta Que estamos hablando ¿Está bien? Perdón, una consulta ¿No conviene poner una botella más? ¿Qué más? Acá es poner las botellas que vos quieras Pero para así se cierra el segundo tiempo Todas las botellas hasta arriba ¿Sabés qué ocurre? Que te resulta mucho más cómodo El señor justamente, lo estábamos hablando recién Que el agua caliente más liviana que el agua fría ¿Qué ocurre? Va a la parte superior del tanque usted A medida que se enfría el agua, baja Al bajar esa agua La reincorporamos a la entrada de agua fría ¿Vos trajiste el otro tanque? Entonces esa agua Sí, el azul sí lo tengo Los chilecitos Los chilecitos Sí, los chilecitos Chilo, por favor Sí, se los mostramos Y una vuelta me habías comentado Era bueno a veces pintar de negro la base Sí, sí, de que hablábamos con él, ¿no? Sí, sí, sí Pintando el fondo de color negro Para que absorba más el calor Así es, tal cual Todo ayuda Esto es un modelo básico, digamos Después de esto nosotros Con nuestro ingenio, con la información que tengamos Lo podemos mejorar muchísimo ¿Qué temperatura llega a levantar? 60, 80 grados Una de las cosas que hacemos es trabajar con comunidades de bajos recursos Entonces intentamos que sea lo más simple posible Si no, la opción siguiente es el alambre El termotanque no El reservorio de agua El termotanque viene para abajo Presurosamente El tema es el siguiente El agua caliente ingresa por arriba Porque más aliviar es el agua fría que esa arriba Luego, en el momento de enfriarse el agua Como es más pesada, va a bajar Al bajar, viene acá Sale por acá y ¿qué hace? Vuelve a ingresar al sistema ¿No es cierto? Entonces, esta agua Además de estar alimentada por un tanque En el caso nuestro aquí Lo tenemos alimentado por los tanques del techo Evitamente Pero además de tener alimentación del tanque del techo Se alimenta también por acá Entonces, esta agua no la desperdiciamos Se enfría, ingresa otra vez Se calienta, otra vez arriba Entonces, permanentemente El agua está circulando Y eso es lo que hablaba Fabián De poder lograr 100 litros de agua ¿No es cierto? Porque la circulación es permanente Claro Bienvenido 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 Bienvenido